Si eres amante de la navegación, no te puedes perder esta nueva aventura que Lancha de Venezuela trae para ti. Esta oportunidad nos tocará navegar al Caribe para hacer entrega de una embarcación en la isla de Santa Lucía. Buenas tardes, señores de Lancha de Venezuela. Nos encontramos aquí un día antes de nuestra próxima partida a la isla de Grenada con esta nueva embarcación para ser entregada a su nuevo dueño. Ya estamos haciendo el último preparativo, limpieza. Ya se midieron todos los fluidos, hicimos todas las revisiones de generador, aire acondicionado. Ya marcamos nuestras rutas en el EPS. Y bueno, nada, estamos esperando nada más un solo día para salir mañana. Y bueno, nada, estamos esperando nada más un solo día. Ya a la altura de Wanda, saliendo con esta nueva travesía, con esta embarcación siempre hay 43 pies, de nombre Medusa. Bueno, vamos a una velocidad de 7, entre 7 y 8 nudos cruceros, a 1200, 1210 RPM cada motor. Y bueno, vamos a hacer un tiempo de entre 22 a 24 horas. Pasando la isla de Margarita. Es la 1 y 10 de la tarde, en un día jueves. Bueno, nos encontramos aquí a 68 millas de la isla de Grenada. Estamos recién pasando la isla de los testigos. Vamos a una velocidad de 4, 4 y medio. Tenemos mucha corriente. Enhorabuñamos un tramo de los testigos hasta aquí. Más o menos unas 20 millas, pero con el mar fuerte, fuerte, fuerte. Nos encontramos a 83 millas de la isla de Grenada. Estamos recién pasando la isla de los testigos. Una navegación que debió haber durado 24 horas, se convirtieron en 31, sumándole 7 debido a las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el consumo de combustible estuvo dentro de los rangos y logramos llegar a tierra firme, sanos y sanos. Buenas noches, señores del rancho de Venezuela. Le habla el capitán Néstor Basano. Son las 11 de la noche. Estamos a 7 millas de Grenada. Tuvimos una de las últimas 100 millas, súper fuerte, de la isla de los testigos hasta acá. Velocidad de 4, 4.5 nudos. Una olita bien seria, de un metro y medio a dos metros. Mucha brisa, mucha corriente. De verdad que tuvimos un mar de esos buenos para recordar. Bueno, estamos a 7 millas, ya casi llegando a la isla de Grenada. Y de esta manera conquistamos nuestra primera parada. Primera parada, misión cumplida. Sin novedad, bueno, un mar bastante fuerte de la isla de los testigos hasta aquí. Y... Pero bueno, poco a poco se van cumpliendo las etapas. La embarcación Medusa. Si lo hay 43 pies. Atracada aquí ya en Puerto Seguro. La isla de Grenada. La embarcación se portó excelente. Buen barco, buena navegación. Mañana, mañana descansando, esperando que pase un mal tiempo que anda por ahí. Y esperamos salir de madrugada del día sábado para la isla de Santa Lucía. Entrega esta embarcación a su dueño para finalizar esta travesía. Y en el próximo capítulo se complican un poco las cosas. No vemos nada. Ahí con demasiada lluvia, el mar se puso a lo hecho. Vamos a abortar la misión por hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!